Señorías, los jóvenes de hoy no quieren ser funcionarios, quieren emprender y forjar su propia empresa. Pero ser emprendedor es una carrera profesional de alto riesgo que no solo sigue en los recién licenciados, sino gente que ya conoce el mercado laboral y tiene buena formación. Personas que invierten los ahorros de toda una vida piden préstamos de difícil retorno a sus familiares, se endeudan con el banco sabiendo que tardarán meses en facturar y tener ingresos y no hablemos de conseguir rentabilidad, un punto de inflexión al que muy pocos llegan. Me decía recientemente uno de esos emprendedores que convertir una idea en proyecto es como subir a un precipicio, saltar y aprender a volar por el camino. La mayoría se estampa. Hoy, con esta iniciativa, en Ciudadanos queremos dar alas a esos emprendedores, ponérselo un poco más fácil para que puedan cumplir sus sueños y sacar a la luz la realidad innovadora sostenible que suponen las startups de Internet y su papel fundamental en la transformación digital de la economía española. Hoy queremos que se reconozca aquí su singularidad como vehículos de innovación, atracción de capital, profesional, creación de trabajo altamente cualificado y alternativa a las salidas profesionales tradicionales. España está avanzando, es cierto, pero aún le queda mucho camino por recorrer para estar a la altura de otros países de nuestro entorno o de Estados Unidos. Crear una startup no es difícil. Cada año se abren miles de empresas nuevas en el mercado y algunas de ellas, algunas startups españolas, ya compiten codo a codo con grandes multinacionales. Pero un alto porcentaje de las mismas fracasan o se ven obligadas a cerrar con el paso del tiempo. De hecho, el 70% de las nuevas startups no pasan un año y medio y de ese 30% que sí sobrevive, solo un 20% consolida su negocio y solo un 10% se convierte en una empresa mediana o grande. Pero ¿y si sale bien? Bueno, pues si sale bien, tenemos compañías que mueven millones de euros. Todo el mundo conoce Spotify, Dropbox, Airbnb. ¿Y qué tienen en común estas startups de internet? Pues son compañías que salieron de una genial idea llevada a la práctica por un número muy reducido de intrépidos, de emprendedores que en ocasiones trabajaban al margen del sistema, desde el salón de su casa y que gastaron a menudo sus ahorros propios en los inicios sin ni siquiera constituirse con empresa. Pero son compañías, todas ellas con un gran potencial de crecimiento si consiguen validar su modelo de negocio innovador porque el objetivo, el público objetivo por la misma naturaleza de internet es global y el potencial de crecimiento al ser global hace que puedan crecer en cualquier ciudad del mundo. Ciudades como Londres o Berlín, que son capitales que sí ofrecen facilidades e incentivos para atraer talento, inversión y emprendedores. Lo que llamamos ofrecen un ecosistema de startup. Pues bien, lo que pretendemos hoy aquí es que en Madrid también haya ese ecosistema de startup, que sea, que se convierta nuestra comunidad en primera línea del emprendimiento digital y tecnológico. Y para ello nos hemos fijado en las mejores prácticas de dichos países y de dichos ecosistemas. Y hemos escuchado al sector y fruto de esas reuniones y esas mesas de trabajo está esta iniciativa que respalda la iniciativa que ya ha presentado el Grupo de Ciudadanos en el Congreso. Hoy proponemos varias actuaciones. La primera medida es solucionar un problema crítico para estas empresas, la falta de financiación en las etapas tempranas. Proponemos un formato de un programa de fomento de la financiación en las primeras fases, en las fases de capital semilla, similar al programa bitánico 6, que ha sido ya reconocido internacionalmente, donde podamos reconocer la figura formal de la startup de Internet y a un inversor como un business angel. Queremos adaptar lo que ya funciona en otros países con éxito. Nuestra propuesta final, que ha sido consensuada con todos los grupos de esta Cámara, es una deducción autonómica en el IRPF del 30% a las personas físicas que inviertan en acciones o participaciones de startups de Internet, hasta una deducción máxima de 6.000 euros. Y en el caso de inversiones o sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación, estas deducciones serán del 50%, con un límite del 12.000 euros. Es un primer paso a nivel autonómico que, sin duda, podrá ser completado con el esquema de incentivos que se aprueben en el Congreso cuando se debata la iniciativa de Ciudadanos. Nuestra segunda medida es mejorar la financiación pública a través de la creación de fondos de inversión públicos de Match Funding en la Comunidad de Madrid, siempre enfocados hacia las startups tecnológicas y otras empresas altamente innovadoras y siempre enfocados a recursos para las etapas iniciales. Es similar a los fondos de OZMA que ya han tenido tanto éxito en Israel. Y nuestra tercera propuesta es permitir que las startups puedan beneficiarse de las ayudas a la innovación tecnológica. Ayudas que en la Administración española están vinculadas a proyectos de más de más y oficiales. Patentes, licencias, grupos de trabajo, créditos del CEDETI. Es decir, lo que pedimos es que esos procesos iterativos de prueba y error de validación del modelo de negocio de una startup de Internet pueda considerarse y más de más y que se puedan beneficiar de las ayudas de la innovación tecnológica también en la Comunidad de Madrid. Quiero agradecer que hayamos llegado todos a una enmienda transaccional y quiero agradecer las aportaciones del Grupo Socialista. Hemos incluido sus propuestas para diseñar un plan desde la Consejería de Economía con representantes del sector para captar la atención de inversores y emprendedores tanto nacionales como extranjeros con el fin de localizar su actividad en la Comunidad de Madrid. Y también su propuesta de favorecer un marco de colaboración entre las universidades, los INDEA y las startups de Internet donde puedan compartir conocimientos. Es cierto que el esquema de incentivos fiscales que se han aprobado no es tan ambicioso como el que hemos presentado en el Congreso, pero creo que esta iniciativa y este consenso de hoy es la base para que todos nosotros, todos los grupos políticos de la Comunidad de Madrid, nos sentemos a trabajar con emprendedores y representantes, que escuchemos sus ideas y sus necesidades y que apostemos de verdad por una transformación digital en esta comunidad. Por esto celebro que todos los grupos se hayan sumado a la iniciativa de ciudadanos y que llegamos a acuerdos cuando hablamos en temas de innovación. No tengan la menor duda de que nuestro grupo seguirá impulsando actuaciones para convertir a la Comunidad de Madrid en la capital del emprendimiento y la innovación. Porque, señorías, si queremos estar al lado de los emprendedores, apoyar a esos valientes con capacidad de crear empleo, crecimiento económico e I más D, no basta con intenciones y propuestas electorales que luego quedan en papel mojado. Necesitamos compromiso y llevar a cabo medidas concretas como esta. Son muy legítimos los grandes planes, pero luego corren el riesgo de que se queden en el cajón. Adaptemos lo que está funcionando ya en otros países y pongamos a la Comunidad de Madrid a la altura de otras regiones. Hay muchísimo talento en España y queremos atraerlo aquí. Estamos hablando de oportunidades globales y, si no somos atractivos, los emprendedores irán donde existen verdaderos ecosistemas de Internet. Finalizo. Esta es la última iniciativa del año. Me alegra que se haya aprobado por unanimidad. Doy las gracias a todos los grupos parlamentarios por sus aportaciones, por su colaboración y me alegra aún más que esta última iniciativa sea para apoyar los autónomos y los emprendedores de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias y feliz Navidad.